Bueno, la verdad nosotros estamos aprovechando el boom que ha tenido el tema de la tecnología de impresión 3D, no sé si la conoces, pero que permite hacer prototipos muy fácil, muy rápido y también muy barato. Y al final es también el objetivo que tiene nuestro proyecto, que es trasladecer una prótesis funcional más accesible para el grueso de la población chilena. Entonces nosotros probamos esta tecnología que permite al final imprimir cualquier forma y nuestro objetivo es de reimitar lo más posible el funcionamiento de una mano común y corriente. Dentro de las pruebas y las entrevistas que hicimos durante el proceso, vimos que el tema de tener una prótesis de gancho, que es la prótesis más común dentro de los amputados chilenos, tiene un impacto psicológico muy grande en la vida en sociedad. O sea, de las personas que entrevistábamos contaban que muchas veces cuando iban en el metro, cuando iban en la micro, tenían que esconder, ponerse la mano en el bolsillo, el gancho en el bolsillo, porque la gente que pasaba por al lado, le producía un impacto demasiado grande ver este gancho tan poco parecido a una extremidad humana. Entonces lo que hicimos nosotros fue, usando la tecnología de impresión 3D, imitar lo más que pudiéramos los movimientos y la forma de un mamá. Ese era nuestro objetivo principal. Ya, y se parece, en términos reales y concretos sí se parece, ¿no? Claro, se parece. O sea, ahora estamos tratando de mejorar aún más el diseño porque realmente por temas técnicos tuvimos que agrandar un poquito el tamaño de la mano misma, pero estamos iterando y tratando de avanzar en el diseño del prototipo para lograr al final un prototipo que se adecue a las necesidades efectivamente de los amputados. Y esta mano robótica, esta mano 3D, en definitiva, ¿la podría usar desde un niño muy chiquitito que aprende recién a utilizar sus extremidades? Hasta una persona, por ejemplo, que por una circunstancia extra, ¿no?, perdió una de sus manos y finalmente ya de adulto tiene que usar algún tipo de prótesis. Sí, la verdad, la gran gracia de este tipo de prótesis es que de partida no necesita ninguna intervención quirúrgica, es solamente llegar y ponérselo. Pero necesita un tipo de entrenamiento quinesiológico que también será clave al final en cualquier prótesis, pero no necesita una intervención quirúrgica y esta es la gracia, es solo dormir sin la prótesis, levantarse y ponérselo en la mañana. Y por eso también cualquier persona lo puede usar, desde el niño más chico que será necesario entrenarlo un poco para que logre mover la mano como la tiene que mover, hasta la persona más anciana que siga pudiendo activar los músculos. Porque lo que hacemos nosotros es, mediante unos sensores, leemos la actividad muscular que todavía tiene el amputado en el muñón y con esto él puede controlar de forma, casi con la mente, la apertura-cierre en distintas posturas de la mano robótica. Ah, ustedes trabajan, a ver si entendí bien, ustedes trabajan de acuerdo a la característica de la persona, del muñón que queda de esa persona, ¿cierto? De hecho, todas nuestras prótesis tendrán que ser hechas a la medida, de acuerdo al tipo de amputación, al tipo de sensación que todavía tiene el muñón, etc. Ah, pero mira, qué interesante, o sea, es una prótesis particular, individual, o sea, no se podría mandar, nunca las prótesis se mandan a hacer todas iguales, pero esta es dependiendo de cada característica de cada persona. Claro, en general, casi siempre así con estas cosas, pero sobre todo con las prótesis, porque el tema del toque, que es la pieza que se une con el muñón de la persona, tiene que ser hecha a la medida de manera que sea cómodo, que sea liviano, que tenga en verdad el peso que debe tener para igualar el del otro brazo, etc. Entonces, por eso, este tipo de cosas se tienen que hacer a la medida. Pero obviamente nosotros, para abaratar costos, van a haber cosas que vamos a hacer de forma más, un poquito más industrializada, vamos a hacer un poco más de escala, porque el tema de la mano robótica, por ejemplo, puede ser más o menos estándar. Los tamaños van a variar un poco de acuerdo a la persona en sí, pero va a ser más o menos similar de manera que van a abaratar los costos. Ya, ¿y es, podría eventualmente ser una opción más económica en el mercado? La verdad, el precio todavía tenemos, estamos analizando bien el tema del mercado, los costos mismos del prototipo, etc. Pero la idea es, más o menos, tener un precio similar a la de las prótesis de gancho actuales, que pueden llegar a costar más de un millón y medio de pesos, y al mismo tiempo, agregarle muchas más funcionalidades que las que entregan estas, y también hacer un trabajo con el amputado mucho más profundo, mucho más de adaptación a la prótesis, de manera que pueda usar la entidad cotidiana y efectivamente lograr las funcionalidades que persiona en algún minuto por su amputación. Mira, qué interesante. Hay algunos auditores que nos preguntan a través de la línea 800 y también a través del WhatsApp, bueno, están recién ustedes partiendo con las extremidades superiores, con las manos específicamente, ¿podría eventualmente trabajarse para las piernas, para los pies? La verdad, perfectamente. Esta tecnología no es nueva. Esto en otros países, en Inglaterra, por ejemplo. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Se está desarrollando de manera muy efectiva y muy bien. Solo que en Chile no se ha logrado lograr este avance en ninguna empresa, nada. Y de hecho es muy complicado, porque como las prótesis deben ser hechas a la medida, como te comentaba antes, uno no puede esperar que una empresa de otro país venga, que te haga todas las pruebas, etcétera. Uno tendría que viajar al otro país, donde termina siendo al final un costo económico muy, muy grande. Luis, pero perdóname que te pregunte, pero ¿estamos atrasados porque para las empresas no es rentable eventualmente hacer este tipo de tecnología, porque el costo-beneficio es muy alto? Yo creo que para empresas extranjeras, venir a Chile puede llegar a ser... Sí, pero en Chile ¿por qué no se ha hecho? Porque ustedes lo están haciendo como parte también de un proyecto educacional. Entonces... Claro. No, la verdad, yo creo que lo que ha pasado en Chile es que el desarrollo tecnológico está muy básico. En general, de hecho, las dificultades que hemos tenido para desarrollar el proyecto han sido bastante en cuanto a los materiales que necesitamos para el desarrollo de la prótesis. La mayoría lo hemos tenido que importar de otros países, porque en Chile tecnología no es perfecta, o sea, no es el área fuerte, la verdad. Ya. Bien, interesante tema, suerte, éxito. Hay tanta gente que tiene algún tipo de discapacidad física o de capacidades diferentes que toda esta tecnología, todos estos avances sin duda que ayudan al desarrollo y al bienestar de las personas. Así que felicitaciones por eso, suerte también, éxito con este trabajo y las líneas de la radio siempre van a estar abiertas para que vayamos contándole a la gente cómo van. Buenísimo. Oye, quería también aprovechar de agradecer principalmente a la Escuela de Ingeniería que nos ha ayudado mucho en el desarrollo de esto y sobre todo a nuestros profesores, a Sergio Aguilera y a Claudio Pincheira, que han sido parte clave en el desarrollo de este proyecto. Sí, pues los profes siempre son ahí el pilar fundamental que a uno lo motivan también para generar este tipo de proyectos, así que felicitaciones a ellos también, un abrazo grande para todos. Buenísimo, muchas gracias. Que estés bien, Luis. Chao. Igualmente. Luis Cubillos, alumno, estudiante de Ingeniería de la Universidad Católica, con este proyecto que se está trabajando, que van avanzando a pasos agigantados, la primera mano robótica impresa en 3D en nuestro país, que se asemeja mucho más a la mano normal, entre comillas. Así que, bien por eso.